Música A los inocencias, 17 años, a los errores, 17 años, soy su primer rojo, 17 años, su primer amor A los inocencias, 17 años, a los errores, 17 años, soy su primer rojo, 17 años, su primer amor Es que yo le sigo inocente, tiene gravedad, yo un mar, me siente algo extraño Es que yo le sigo inocente, tiene gravedad, yo un mar, me siente algo extraño Así, en su vida, así, en su vida Es que eso es el amor, es que eso es el amor, es que eso es el amor Y yo me llamo ¡Suscríbete al canal!